Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. ¿Cuál es tu teoría sobre Kate Middleton? Bueno, me tiene alucinado que la monarquía británica se esté derrumbando poco a poco a causa de los retoques de Kate Middleton. Tengo una cabeza siempre que digo Kate Middleton a Kate Winslet. Yo también, el otro día en la redacción. Eso se debe a que tenemos algo conectado en el cerebro. Hasta que alguien me dijo, ya llevas dos veces dichas Kate Winslet. Un día con calma vamos a hablar de esto porque el otro día protagonicé un podcast científico, protagonicé o participé en un podcast científico acerca de mis confusiones con las palabras. ¿En serio? Sí, siempre digo ascensor cuando me refiero al semáforo. ¿Qué dices? Y encontré un grupo de Facebook en el que hay no sé cuánta gente que le pasa lo mismo. Yo digo vergüenza cuando quiere decir envidia y digo envidia cuando quiere decir vergüenza. Es peligroso socialmente. Sí, sí, sí. Pues sí, y me llamó Averrón. Esta tiene un podcast y he hablado con expertos y hay una explicación. Ah, qué bueno. Volvemos. Volvemos a Kate Middleton. Kate Middleton. Porque, en fin, yo creo que te estamos jugando a ser dioses con el Photoshop. Y las cosas iban a terminar mal. Queremos que la tecnología arregle las imperfecciones y tener en cuenta que la verdadera imperfección ya es la vida. Pero, en fin, después de esta pequeña sentencia cutre, Gran Bretaña fue un imperio. O, de alguna manera, lo sigue siendo. Y a mí me encanta cuando la historia se despedaza con un leve gesto. Yo recordaba la biografía que hizo Stéphane Swaig de Fouché. Decía, la Revolución Francesa se acabó cuando le dio la vuelta a la llave al Club de los Jacobinos. Bueno, otra teoría está un poco más estrafalaria. Dice que Franco provoca la guerra civil y la dictadura porque él tenía envidia de los militares que se pasaban con galones por el centro de Ferrol. Por el centro de su ciudad. Y son tantas cosas que Kate Middleton está digiriendo ahora mismo porque al enviar una prueba de vida trucada, ha hecho una especie de metáfora, quiso arreglar la imagen y, arreglando la imagen, de alguna manera, estropeó la realidad. Un beso, Javois. Un beso. Un beso.